¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí está un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí en Geometry Dash Lite, ¿vale? Y esta vez vamos a hacer una cosa, ya dije en un vídeo que iba a traer este juego, ¿vale? Obviamente, el Geometry Dash de toda la vida, ¿vale? Por cierto, el reto ese de Sub-Zero creo que lo vamos a obviar un poquito No es por nada, sino simplemente porque el otro vídeo tampoco, o sea, el vídeo donde lo intenté y demás Tampoco parece que os haya gustado muchísimo y a mí, sinceramente, me da un poquito igual el reto Así que, bueno, lo quiero hacer, o sea, yo sí que quiero hacer el reto, ¿vale? Pero bueno, no me voy a poner a tope hacer este reto porque si a vosotros tampoco os gustó mucho, pues, ¿para qué, no? Pero sí, tengo pensado subir ese vídeo algún día, ¿vale? Pero bueno, de momento estamos aquí, ¿vale? Ustedes llaman bastantes vídeos de Geometry Dash Por cierto, ya he creado una lista de reproducción con mis vídeos de Geometry Dash, ¿vale? Podéis echarle un ojo, ¿vale? Porque tengo, además tengo un montón de listas de reproducciones de mis vídeos Que tengo más listas de reproducciones, vamos Así que vamos a hacer lo de, voy a ir jugando los niveles, ¿vale? Son unos cuantos, son más de 10, creo que son 12 por ahí O no, 3, no sé cuántos son, ¿vale? Pero son bastantes niveles Entonces vamos a empezar por el nivel 1, ¿vale? Y si perdemos una vez, se acaba el vídeo Es decir, me paso el nivel 1, me paso el nivel 2 Y en el 3, por ejemplo, que esperemos que vea porque es muy fácil Pierdo, pero imaginaoslo Pues perdemos ahí, como si muero en este nivel Si muero en el primer nivel Se acabó el vídeo, o sea que a lo mejor el vídeo dura Bueno, un minuto no, porque ya llevamos más Bueno, editándolo no sé, pero bueno En fin, que no me voy a poner aquí a charlar mucho A ver, no quiero perder en el primer nivel ¿Qué pasa? Ya sabéis que yo en Geometry Dash tengo un problema, ¿vale? En cualquier juego de Geometry Dash tengo el mismo problema Y es que cuando grabo, ¿vale? Cuando grabo los juegos de Geometry Dash Me laggean un poquillo, ¿vale? Tengo un poquillo de lag Y tengo miedo porque sé que me va a jugar una mala pasada Y sé que puedo morir perfectamente por culpa de eso Bueno, pero bueno Vamos a intentarlo igualmente De hecho ya hace mucho que no juego a este juego de Geometry Valga la redundancia Así que bueno, no sé cómo me va a salir Yo espero que bien, ¿vale? Esa moneda realmente la he cogido porque Yo que sé, no sé Es muy fácil y lo he cogido, ¿vale? Simplemente Pero no tengo pensado jugármela en las monedas, ¿vale? Sinceramente Pero hay monedas como estas que Pues no suponen realmente un reto, ¿vale? Y por eso la he cogido, básicamente Esa también es muy fácil Pero es que ya digo Es que no me acuerdo O sea, esa moneda me acuerdo Porque es muy fácil Pero esa la verdad Aunque esa moneda también sea fácil No la he cogido Mira, por ejemplo Aquí hay una No, sí, ahí arriba había una Pero no voy a entrar Porque no me acuerdo exactamente Que había ni nada O sea, sé que estaba la moneda, obviamente Pero bueno, ya digo No me la quiero jugar Así que nada Ahí está el nuevo cubo De este Geometrix Ay, mi, me está dando la garganta ya Uff Ese baluncio Pues cierto Ahora que me han dado este nuevo cubo Os voy a decir, ¿vale? Y avisar de que he subido un vídeo, ¿vale? Un vídeo largo No un vídeo short De una tier list De todos los cubos De los juegos de Geometry Dash Así que yo creo que a vosotros le echaría un vistazo Porque creedme que Fufu Había un montón de cubos Y madre mía Fue una locura la verdad Ese vídeo Así que bueno Vamos directamente al nivel 2 Y bueno La música obviamente me da una nostalgia Que flipas O sea O sea Uff Aunque eso sí Lo que pasa es que Yo en los vídeos de Geometry Ya lo he dicho más de una vez Me parto los oídos, ¿vale? Porque los pongo a bastante nivel de volumen Madre mía Hostia Se me ha olvidado saltar ahí literalmente Casi muero Ay Dios mío Que casi muero en el nivel 2 Mira que llevo un montón Vamos Incluso años Sin jugar a ese juego Literalmente Pero no sé Son tan fáciles niveles Que a pesar de llevar tantísimo tiempo sin jugar Me dolería perder ahí Esta manera es extremadamente fácil Lo sé Pero bueno Es que no me acordaba Que Es que Que os diga Es que es la verdad Tengo miedo porque Es que no he practicado Ni siquiera O sea Me he venido aquí Ya sabéis más o menos Mi rutina Yo vengo de liste y demás Y estudio y hago Bueno Hay veces que grabo antes de estudiar Eso es verdad Madre mía Casi muero ahí Hostia Me está entrando hasta calor Esperate Me voy a concentrar ¿Vale? Uff Ahí Venga Nos traemos el anuncio Y jugamos Ah no Que no nos han puesto anuncio Así que bueno Vamos directamente Al nivel 3 ¿Vale? Y ya está Cien rodeos ¿Vale? Ehm Uff Ya no sé Ni de qué os estaba hablando Pero bueno Hostia Uff ¿Os imagináis que muero En el nivel 3 Como dije al principio? Yo al menos Al nivel 5 Quiero llegar ¿Vale? Porque el nivel 5 Fue básicamente Mi nivel favorito ¿Vale? Desde O sea Cuando solo existía este juego O sea Este es el Geometry Dash Light ¿Vale? Pero también existe el normal Ahí arriba hay una moneda exactamente Pero bueno Voy a pasar la verdad Y cuando no existía Sub-Zero Ni World Ni nada El nivel 5 Fue uno de mis favoritos ¿Vale? Y me gustaría al menos Llegar a ese Pasármelo ya No sé Pero al menos llegar ¿Vale? Y el 4 Me preocupa ¿Vale? El 4 me preocupa Porque es fácil Obviamente Y el 5 también Y el 6 también Y el 7 también Uff Pero claro Es que llevo muchísimo tiempo Si jugar a este juego Estoy súper activado Pero bueno Igualmente A ver Yo os digo Que voy a intentar llegar Lo más lejos que pueda ¿Vale? Pero no prometo nada Pues esto Os voy a contar algo Sobre el canal ¿Vale? Del rumbo Que va a seguir para adelante Y es que Estos días Este fin de semana No voy a poder estar Tan a tope Como el otro fin de semana ¿Vale? Intentaré Dejar preparados Vídeos largos ¿Vale? Y esperad que haya una emoción Bueno Pues lo que estaba diciendo ¿Vale? Vamos a Quiero 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 ir a saco ¿Vale? Quiero ir a saco Así que mientras hablo Voy a ir jugando ¿Vale? Simplemente porque No quiero perder tiempo ¿Vale? Lo que estaba diciendo Es que Quiero dejar dos vídeos Preparados Para este fin de ¿Vale? Porque no lo he dicho Pero este fin de Me voy ¿Vale? No voy a estar en mi casa Y quiero dejar Dos vídeos listos Ufff Para el saludo y el domingo ¿Qué pasa? Que hoy Yo este vídeo Lo estoy grabando Jueves ¿Vale? Yo lo subiré El viernes Para así que tengáis Un vídeo cada día ¿Vale? Por eso no subo Más de un vídeo En tres semanas ¿Vale? Vídeo largo Claro De hecho Subo más de uno Cada día Así que nada Me da ni ese nivel ¿Eh? Porque me la puede liar Un poco Ufff Y me preocupa Porque No sé si mi galería Va a aguantar Tres vídeos Porque hoy Tengo que grabar Tres vídeos Este que es para el viernes Y los otros dos Que son los que os he dicho Para el fin de Así que no sé Aún es mala Creo que el domingo Sí que puedo grabar A lo mejor El domingo Sí que me da tiempo Grabar Y subirlo el mismo domingo Lo subiría por la noche ¿Vale? O tarde o noche Más o menos Así que bueno Sí yo creo que Si este vídeo No dura tanto Lo cual Va a durar bastante Me voy a concentrar Un momento ¿Vale? Vale ya está Y el Así que Imagino que Este vídeo Va a ir para el viernes Y el otro vídeo Irá para el sábado Vale Nivel 5 Madre mía la música Que nostalgia Es que es increíble Madre mía Es que esto es un temazo Así que nada Voy a intentar Que Uff Que grabar dos vídeos Este que es para el viernes Y el del sábado Va a tener que ser Un vídeo largo Cuando yo digo Vídeo largo Me refiero a un vídeo De no corto ¿Vale? De YouTube short Así que espero que Este vídeo dure Como 6 minutos O incluso menos Porque si no No creo que me aguante A la galería La verdad Bueno yo Con pasarme Nivel 5 Yo creo En nivel 6 Ya muero Yo creo La verdad Pero yo Con pasarme Este nivel Ya me voy contento La verdad Espero que entendáis Que Hombre Que hace mucho Que no juego A este geometry Vale Y es que No me acuerdo De nada Básicamente Esta moneda De hecho Me he acordado Porque ya digo Mi nivel 5 Lo jugué muchísimo Madre mía Cuidado Que aquí puedo morir Esto siempre Se me dio fatal No sé por qué Venga Me lo hago Me lo hago 3 pinchos No No Mira que yo soy De los que piensan Que hay que confiar Porque si uno confía Al final Lo acaba consiguiendo Madre mía 97% O sea Estábamos a nada De pasarnos el nivel Pero bueno Así que bueno De todas formas Realmente me viene bien Vale Para que este vídeo No se alargue mucho Y bueno Seguramente Haga segunda parte De este vídeo Vale La semana pasada Uy Pasada La semana que viene Haber una segunda parte Seguramente Porque esto no puede quedar así Lo que pasa Que creo que empezaré Desde el nivel 5 ¿No? Porque estos son Como demasiado fáciles Y hacerlo otra vez En el mismo vídeo Me parece un poco tonto Así que En la segunda parte Empezaremos con este nivel Vale El 5 Así que nada Pues nada Me voy a despedir por aquí Yo me voy a ir Grabar ahora mismo El vídeo del sábado Y ya la voz La tengo casi muerta Pero bueno Ya sabéis que Yo cuando hago algo serio Lo hago serio Ya dije que iba a retomar el canal Muy seriamente Y así está haciendo O sea Esta semana Es verdad Es verdad Es verdad Se me ha olvidado deciroslo Creo que ya he subido 92 3 92 O 3 vídeos Más o menos O sea que dentro de nada Llegaremos a 100 vídeos Yo creo que ya Este sábado Este sábado Probablemente Llega a nivel Uy a nivel A 100 vídeos Pero bueno Nada Nos dejo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Pégale un buen like Y suscríbete a este canal Que hay gente que ve mis vídeos Y no se suscribe Así que Suscribíos Que es totalmente gratis Y nada Yo os dejo por aquí Y ya me voy A grabar el vídeo El sábado Hasta otra ¡Gracias!